Ey, 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 ey Ey loco, banda Sin miedo al que dirán, son los guachas donde están Por las mierdas donde van, bien chito aunque tengo un plan A casa llevar el pan, con el estilo mi carnal En el barrio tumbadote con mi pala me verán Sin miedo al que dirán, son los guachas donde están Por las mierdas donde van, bien chito aunque tengo un plan A casa llevar el pan con estilo mi carnal En el barrio tumbadote como impala me verán Alberga, sé que es lo que dañaba a la mierda Con título de un barrio que todavía se acuerda El morro de la cuadra brincando bardas y cuerdas Escuela de la calle que al chile me sobra cuerda Obtuve enloquecer porque crecí con gente buena Aprenda, marihuana para que me entienda Soy un pinche loco, ya se la sabe mi jefa Como no mi perro si crecí donde la tienda Aprendido de lo bueno y de lo malo Soy un mexicano, marihuana bien gusano Humano bien dañado por la droga desahoga Pa' que chingados estamos si no andamos en la bola Hola, mi nombre se escucha por la consola De a sola me la viento sin miedo a la chola En buena, sin así, humilde sin corona Pero pa' mi barrio soy orgullo en la colonia Sin miedo al que dirán, solo guachas donde están Por la mierda donde van, bien chito aunque tengo un plan A casa llevar el pan, con estilo mi carnal En el barrio tumbadote como impala me verán Sin miedo al que dirán, solo guachas donde están Por la mierda donde van, bien chito aunque tengo un plan A casa llevar el pan, con estilo mi carnal En el barrio tumbadote como impala me verán Si la vida me consume es por la culpa de la mota No es buena que la fume pero el chile está buenota Como el culo que traigo si le hablo no le importa Espera que le llame y como perra se comporta Tranqui, celosa, no me gustan Caga tanto al palo y como droga que me buscan Adictas como el crack por la culpa de mi fusca La envidia no me asusta si su gente me busca Pa' que me conozca si no hay mucho que contarle Adicto a las mujeres, doble caras no me hablen Tiran siempre el cable y nunca que les sale Chinguen a su madre, dejen de ser muertos de hambre Primero la familia y que todo esté bien Si después viene la muerte esperando la que estaré Pues soy otro de la ola que nunca perdió la fe De rapero moriré porque de rap me enfermé Sin miedo al que dirán, solo guachas donde están Por la mierda donde van, bien chito aunque tengo un plan A casa llevar el pan, con estilo mi carnal En el barrio tumbado, te comen pala, me verán Sin miedo al que dirán, solo guachas donde están Por la mierda donde van, bien chito aunque tengo un plan A casa llevar el pan, con estilo mi carnal En el barrio tumbado, te comen pala, me verán Toto con mi 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 pala, me verán